¡Eh! ¡Arimos! ¡Vamos! ¡Arimos! ¡Arimos! Mariano na' se fue ¡ versíamos! Mariano na' murió Miya. Vámeme, dígame que ya la vive me da la cuenta que para mí murió S Rebaré Sara mía Voy a apararme en la vía es esta noche en buena fantasía, María. Hay un culto de nuna manía Y hay un actividad, la prima fría a la lluvia de buscando que resulta educación Y de ese, ¿no? la verdad es, vamos, pago a contención s leave me dorm amigos sus ojos María Lola se fue María Lola murió Dígale, dígale que ya la olvide Cuéntale, cuéntale que para mí murió Las palmas, palmas, palmas Las palmas arriba, ustedes Estas palmas arriba, todo el mundo Vamos, vamos Arriba, arriba Eso es, eso es Vamos Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede perder la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Posso la vida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Y hay que vivirla La, la, la Con las palmas arriba Arriba Vamos, vamos Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Atácalo 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 Fárez Voy a vivir el momento Para encontrar mi vestido Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Posso olvidar Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Y hay que vivirla La, la, la Arriba 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 Vivir mi vida La, la, la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Celes Estas a otro Es por esta Somos Los Players Voy a reír Voy a bailar Para qué sufrir Para qué llorar Entra a soñar Y a reír Voy a reír Voy a gozar Siente, baila y goza Que la vida Brother Es una soledad Voy a reír Voy a bailar Y te sigue Siempre pa'lante Y no mires pa'lá Voy a hacer Arriba 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 Vivir mi vida La, 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 la Suena el trombo Se va Y llega la trompeta Y el saxo Ariel Y Fernando Los Players Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Gracias